¡Tanme la ventana de la pared! ¡Tanme la ventana de la pared! ¡Aquí está! ¡Tanme inspirarte! ¡Oh! ¡Uuu! ¡Viene tío, pásale la vuelta a ella! ¡No se están grabando! ¡No se están grabando! ¡No se vencula! ¡No se vencula! ¡No se van a caer! ¡No se ven! ¡No se ven! Se volvió que la va carreteando. Véntate.